Vamos a trabajar con la integración de ROS con Arduino. ¿Qué es ROS? ¿Cómo va a funcionar? ¿Qué se va a generar? Todo esto lo vamos a realizar a continuación. Y para eso vamos a invitar a nuestro siguiente expositor, que de la misma forma también nos va acompañando desde España en este caso. ¿Quién es él? Él es Kevin Medrano Ayala, quien nos está acompañando igual desde la parte, como les decía, desde el lado de España. Y nos va a deleitar con este segundo workshop como tal. Nos va a comentar un poco, comentarles un poco más respecto a él. Es el segundo año consecutivo que nos va acompañando en este gran evento. ¿Y qué más? ¿A qué se dedica Kevin? ¿Quién es Kevin como tal? Tiene un grado en electrónica y sistemas. Tiene un diplomado en educación superior. Máster en robótica y automática. Y actualmente en proceso de finalización. Realiza trabajo bajo diferentes aplicaciones, con diferentes tipos de placas de Arduino, y otras integraciones, principalmente enfocado a la domótica y a la automatización industrial. Entonces, te damos la bienvenida, Kevin. Bienvenido a este evento, a este Arduino Wikilatam 2022. Como tal. Donde ahora vamos a darte el espacio en sí para que podamos continuar con este gran evento. Como ya me hizo una buena presentación, pues hoy voy a hacer lo que es una pequeña demostración en el uso, en este caso de integración de ROS con Arduino. Pues yo creo que supongo que ya muchos han visto qué es ROS. Básicamente las iniciales, ¿no? Del sistema operativo para robots. Pero ya vamos viniendo un poco a detalles. ¿Vale? Vamos a comenzar entonces. Aquí tenemos un poco de lo que os voy a presentar. Entonces, ya básicamente ya ha presentado muy bien sobre mí. Así que voy a intentar saltar esto. Y una pequeña introducción que no los voy a meter un montón de teoría. Así que yo sé que hay bastante documentación y está muy bien documentada en la wiki de ROS. Podéis encontrar bastante información. Simplemente os voy a dar un pantallazo de lo que a lo mejor puede ser lo más importante. ¿Vale? Y vamos a hacer lo que es un pequeño demo. Voy a tratar de compartir con ustedes un poco cómo es la estructura de ROS. Cómo se trabaja con ROS. Y tener una idea clara y cómo ustedes pueden trabajarlo después para poder llevar sus proyectos ya a un nivel más profesional. Al final terminamos con preguntas y respuestas como siempre. ¿Vale? Hasta ahora espero no tener ningún problema porque no me estoy enterando de ninguna intervención. Pero vamos. Entonces, esto es básicamente lo que ya me acaba de presentar. Soy ingeniero de electrónica y sistemas. Y, bueno, tengo un poco de experiencia en lo que es en el área de automatización y sistemas. En este caso de automatización industrial. Tengo un diploma en educación superior. Y actualmente, como lo comento, estoy ya finalizando lo que es el máster en robótica y automática. ¿Vale? Estoy trabajando en el área de robótica social. Con la implementación de Machine Learning y Deep Learning. Que está enfocado para lo que es la navegación semántica. Que es una nueva forma de navegación para los robots actuales. ¿Vale? Saltando de una vez a la introducción. Por la parte de izquierda, pues, tenemos el sistema básicamente, como les decía, Robot Operating System. No significa que es un sistema operativo como tal conocemos como Windows o como Linux. básicamente se refiere a que es como uno de los sistemas que engloba, en este caso, para todo lo que es robótica. ¿Vale? Entonces, no es sencillo un sistema operativo porque en realidad necesita un sistema operativo como Windows o como Linux para poder correr encima del sistema operativo. ¿Vale? Entonces, el sistema operativo, en este caso, de ROS, que básicamente es como un framework, un conjunto de librerías que nos permite, en este caso, realizar todo tipo de configuraciones, como podemos ver aquí en la gráfica, muy clara, donde básicamente es un entorno donde se puede hacer una comunicación entre diferentes paquetes, nodos, tópicos, como vamos a explicar ahora. Se puede hacer lo que es el tema de robot para visualización, percepción, el tema de controles robots, en este caso los brazos robóticos. Existen muchos plugins que ya, o los controladores, los drivers para robótica móvil, para robótica, en este caso, social o otro tipo de robots, pues ya lo integra. Entonces, eso es lo que facilita bastante ROS, la abstracción del hardware, en este caso, que me permite trabajar, en este caso, directamente con el hardware. También se puede implementar lo que son, todo lo que es visión por computadora, la planificación de movimientos, en este caso, ya sea para navegar o para hacer, en este caso, manipulación de objetos. También se puede hacer, en este caso, lo bueno es que se puede simular. No necesito tener el hardware completo. Se pueden hacer bastantes simulaciones muy realistas. Y, bueno, todo el tema también de Machine Learning, que se puede agregar algoritmos de Machine Learning, de Deep Learning, entre otros. Entonces, básicamente, como os dije que no les quiero meter un poco, mucho de teoría, es básicamente, pueden encontrarlo, muy buena documentación en la wiki de ROS, ¿vale? Entonces, ROS, ahora actualmente tiene dos versiones. Están ROS 1 y ROS 2. Y ROS, inicialmente, ha sido más compatible, es más compatible con Linux. O sea, que hay que tener un poco de conocimientos básicos en Linux, más que todo en tema de comandos, comandos de Linux, ¿vale? Entonces, un poco eso es lo que es a manera general. Y vamos a ver un poco cómo se puede trabajar, o sea, cómo crea un paquete, o sea, un pequeño programa en ROS. Uno de los principales estructuras, cómo trabaja ROS, es básicamente en base a nodos, nodos que pueden tener tareas específicas, y en este caso, y se comunican entre ellas, a través, en este caso, a través de tópicos. Como podemos ver en la imagen, hay un nodo en la parte derecha, y hay un nodo en la parte izquierda, donde, inclusive, hay, en este caso, servicios. Puede haber servicios, nodos, tópicos, que básicamente es la misma metodología como la comunicación MQTT, que se basan en tópicos, donde tú te suscribes a un tópico para poder resubir, en este caso, el dato que está, en este caso, publicando un tópico. Ya sea el que esté publicando, o en este caso, que esté, si te suscribes, pues vas a, tienes que suscribirte a un tópico que esté publicando datos, ¿vale? Entonces, eso es más o menos lo que es la estructura de comunicación entre nodos, ¿vale? Entonces, vamos a verlo más en la práctica. Les voy a presentar la estructura de carpetas de un paquete. Lo básico, vamos a crear un demo, vamos a integrar con Arduino un sensor ultrasonico, y cómo lo podemos, inclusive, visualizar para poder analizar, en este caso, en los diferentes programas que tiene, en este caso, ROS, que no solamente es ROS en realidad. ROS va en conjunto con otros simuladores, como Gazebo, como Airbus, y otras herramientas que son muy, muy buenas para, en este caso, para todo tipo de tareas, ¿vale? Y ahora vamos a, vamos a ver si no tengo, ¿vale? Al parecer no hay ningún problema. Vamos a, este es el circuito básico que he montado, que, básicamente, estoy usando un Arduino Uno y un sensor ultrasonico, que ya muchos saben cómo trabaja un sensor ultrasonico, ¿vale? Entonces, no voy a entrar en detalles, lo que quiero es explicar, básicamente, cómo trabajo con ROS, ¿vale? Que ese es el objetivo de esto. Entonces, rápidamente, voy a cerrar mi presentación por ahora y voy a enseñarles mi mi entorno de Visual Studio. Vamos a ver. Entonces, primeramente voy a sacar la terminal. Voy a hacerlo lo más, lo más, un poco más grande de lo normal para que se pueda visualizar bien. ¿Ok? Vale. Entonces, como yo ya tengo instalado ROS, la verdad no es muy complicado, tendrían que seguir los pasos de la ROS wiki, donde comenté que pueden encontrar muy buena información en qué tipo de dispositivos pueden instalar. Por ejemplo, algunas versiones corren en una Raspberry Pi o si no, otro tipo de mini ordenadores, que hay bastantes. Entonces, pueden inclusive probarlo en su propio ordenador, que necesita, en este caso, una máquina en Linux. y también es recomendable seguir lo que recomienda ROS para decir, por ejemplo, si yo quiero instalar una versión, en este caso, la que yo tengo, la versión Noetic de ROS 1, pues necesito recomendarle, que recomienda que instale Ubuntu la 20.04. Entonces, eso también considerarlo, que a lo mejor sí puede correr otra versión, pero es seguir las recomendaciones porque a largo plazo puede dar algunas fallas. ¿Vale? Entonces, lo primero que hago básicamente es, después de instalar, voy a enseñarles mi configuración de lo que son los directorios, porque si yo hago un, que son básicamente, mayormente se utilizan puro comandos, yo escribo, tengo unos alias que los voy a mostrar ahora, que tengo aquí mi directorio de ROS, donde van a ir todos mis paquetes, puedo enseñarles aquí lo que son unos paquetes que tengo, estos son paquetes de ROS, y bueno, voy a enseñarles lo que es el archivo donde generalmente se colocan lo que uno quiere que inicialice al arrancar lo que es el sistema operativo, vamos a ver, aquí tengo mi parte de configuración de ROS, estoy usando simplemente los comandos para poder agilizar las tareas, los estoy utilizando como alias, catkinmake que es para una opción como para copilar en este caso el paquete para ver si hay algún error, algún error de dependencia o algún tipo de fallo, catkinbill que también es en este caso es igual como un copilador pero basado en Python, y catkinmake está basado en C++ ROSCD me lleva al directorio donde están mis paquetes de ROS, simplemente es una carpeta llamada catkinworkspace y dentro de ella tengo otra carpeta que se llama source que son todos los paquetes, ¿vale? Entonces y después pues en la igual pueden encontrar todo esto como configurarlo en los pasos de la ROS wiki pero simplemente aquí donde estoy exportando donde estoy exportando aquí el ROS workspace es donde estoy especificando la dirección la dirección en este caso donde está donde quiero que me que me mande cuando yo presione en este caso RC que es ROSCD entonces me va a mandar a este directorio donde están mis paquetes de ROS eso lo podemos visualizar ahora mismo entonces yo presiono ROSCD entonces me lleva donde está mi carpeta de en este caso de workspace donde están mis paquetes de ROS entonces aquí pueden ver diferentes paquetes y siempre va a haber en este caso un semake leaks ¿vale? entonces vamos a ver ahora igual el ROS package pad para que tengan en cuenta lo que son los diferentes pads de los paquetes y en este caso al igual que del ROS space y también ROS es compatible con red entonces puede trabajar en este caso con diferentes si yo tengo dos ordenadores y los dos tienen en este caso ROS pues puedo vincular para que se comuniquen ambos y compartan se comuniquen ya sea por nodos por tópicos o en este caso por paquetes ¿vale? para que puedan trabajar en este caso alguna tarea puede hacer el otro ordenador y otra tarea el otro ordenador ¿vale? en el caso de comunicar ROS1 con ROS2 existe un ROS bridge que es como un puente básicamente eso es lo que significa eso está limitado obviamente aunque actualmente ya en la versión ROS2 están sacando una nueva actualización donde van a evitar esos límites que tienen por ahora que simplemente está limitado a cierta cantidad de tópicos ¿vale? entonces en el caso de configurar en múltiples ordenadores o máquinas pues tienen que especificar en este caso la ROS IP el ROS Host y el ROS Master URI que este es el ROS Master URI que sería en este caso el ordenador a cual quiero comunicarme ¿vale? por ahora no creo que entremos mucho a esto así que vamos a ver más más lo de crear un paquete y en este caso y cómo gestionar ¿vale? cómo les vamos a irnos aquí entonces tengo mi directorio y vamos a empezar a crear un paquete una vez que ya tengo creado lo que son las configuraciones iniciales tengo mi cacking workspace que es la carpeta de directorio donde están mis paquetes de ROS que están en source ¿vale? y como les mencioné yo estoy usando en este caso el como el copilador básicamente por así decirlo pero en realidad no copila porque saben que Python son en este caso scripts y son interpretados ¿vale? entonces solamente se copilan los archivos en este caso que son de tipo C++ ¿vale? entonces vamos a crear un 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 paquete llamado Arduino en realidad yo lo he creado pero vamos a hacerlo desde cero para que vean un poco y vean cómo me voy a guiar un poco de la wiki ¿vale? entonces vamos a para crear también son puro comandos tengo que estar en el directorio donde tienen que estar todos mis paquetes primeramente asegurarme de esto tengo que estar en el en el directorio eso es lo que voy a hacer ahora mismo tengo que estar en mi directorio donde están los paquetes y ahí voy a escribir el comando cat cat team gate package seguido el nombre que lo voy a poner en Arduino seguido se ponen dependencias dependencias en este caso voy a instalar la dependencia de rotspy que voy a en este caso hacer ejemplos con python voy a usar la dependencia de mensajes porque voy a intercambiar en este caso tipo de datos voy a colocar spd que es la dependencia en este caso para los tipos de datos más básicos como enteros flotantes este tipo de datos me refiero entonces y podría colocar la dependencia de c++ pero no lo voy a colocar por ahora porque voy a hacer ejemplo básico con python vale entonces creo y me crean en este caso me crean un package xml un cml y lo vamos a visualizar aquí vamos a irnos al 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 directorio entonces aquí podemos ver esto es básicamente lo básico que que tiene un paquete el cml y el package estos dos archivos para no ir muy en profundo y no estar perdidos son como archivos de configuración vale el cml para configuraciones más específicas en base a los a los diferentes scripts o o archivos que tengo ya sea un poco el tema de librerías etc entonces van a ir todo en la configuración de cml y en el tema de package ya es más a nivel global a nivel de paquetes vale entonces vamos a vamos a verlo y me crea una carpeta por defecto llamado source donde van a ir los diferentes códigos en este caso en si es en c++ pues deberían ir dentro de source vale entonces voy a crear un directorio se va a llamar scripts donde van a ir mis archivos de python scripts ya tengo ahora mi directorio que es una simple carpeta lo recomendable es cuando se van a hacer para el modo desarrollo cuando estoy en este caso desarrollando con python lo recomendable es dar permisos vale para no tener ningún tipo de problema y para no estar dando permisos archivo por archivo lo que yo voy a hacer es volverme una raíz y aquí es donde están todos mis paquetes como mencioné y lo que voy a hacer es dar permisos hay unos comandos para dar permisos y voy a hacer que sea recursivo obviamente va a pedir la contraseña y de ese modo se van a dar cuenta que aquí por ejemplo los que están con permiso total son los que están subrayados con verde claro en este caso y los que no están con permiso total pues ahora mismo como pueden ver aquí arduino la carpeta arduino no está o el paquete arduino no está subrayado y si vuelvo a colocar entonces está ahora subrayado vale entonces eso para empezar y vamos a vamos a ver qué más tenemos vamos a limpiar esto ahora básicamente vamos a crear el ejemplo básico de publicador suscriptor y luego vamos a integrar lo que es el código básico del sensor ultrasonico para que este arduino pueda en este caso coger esos datos y mandarlos a mi núcleo de ROS en este caso por comunicación serial que sería por cable vale entonces tengo la conexión básica por puerto serie y para eso necesito necesito algunos paquetes extras que me van a permitir hacer eso en ROS igual se encuentran los pasos me indica en la ROS de wiki pueden encontrar necesitan necesitan básicamente voy a minimizar esta ventana o cerrarla necesitan los paquetes de ROS serial que es la que me va a permitir comunicar con arduino entonces aquí pueden visualizar que yo tengo el paquete ROS serial que es un repositorio en github donde pueden clonarlo y puede en este caso vamos a tener vamos a utilizar esto vale ahora mismo si yo os muestro el demo que tengo tengo ya el código voy a conectar el puerto usb del arduino y voy a visualizar lo que es que puerto es que puerto es lo que lo que me ha asignado entonces aquí puedo ver el el puerto que está que es un adaptador usb que me ha asignado es el tti usb 0 entonces lo que voy a hacer en este caso es como ya está el código que ahora vamos a hacerlo desde 0 que básicamente he cogido los ejemplos las librerías de lo que están ahí en en arduino y vamos a modificarlo vale entonces voy a voy a ver entonces una vez ya tenga una idea de la configuración del que tiene que 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 ser al arrancar en el archivo bash que son esas configuraciones y y para o sea como yo sé que está funcionando mi instalación de ROS entonces lo primero que tienen que hacer es correr el primer comando que se llama ROS y tiene que en este caso mostrarle estos parámetros muy similares a estos dependiendo de la versión que tengan entonces yo tengo estos son parámetros tengo la versión no etic esta sería la versión de ROS que tengo actualmente que no etic es la última versión en este caso de de la ROS 1 de la versión ROS 2 hay otras versiones como Foxy u otras versiones vale entonces esto debería darle sin problemas y yo ya podría en este caso como les dije que hay tópicos hay nodos entonces yo puedo en este caso inclusive visualizar cuántos cuántos nodos hay actualmente con el comando ROS NO LEADS entonces ahora actualmente hay simplemente un nodo que es el de ROS el del ROS core que se encarga de enlazar todos los todos los nodos para que se puedan comunicar entonces vamos a a ver si cuántos tópicos ROS topic que son los tópicos perdón ROS topic list cuántos tópicos tengo actualmente en este caso tengo dos tópicos que están en este caso listos para poder en este caso enlazar cualquier tipo de tópicos que quieran suscribirse o ser publicadores ¿vale? ahora una vez que yo verifico que tengo ROS corriendo voy a lanzar el este y lo vamos a voy a lanzar el demo que vamos a hacer ¿vale? voy a tengo el ROS serial paquete ROS serial que tengo el comando ROS run es para lanzar un paquete el nombre del paquete aquí está repetido el nombre del paquete y después el el script que sería en este caso serial no y este sería en este caso el el puerto por la cual se está se está comunicando el arduino ¿vale? entonces como os dije este paquete y los pasos como se como se lanzan estos paquetes están en la ROS de wiki vamos a lanzarlo me va a hacer la comunicación y me indica a qué velocidad me va a hacer la comunicación y me dice que ha registrado en este caso ha configurado un publicador que se llama ultrasonic ultrason que ahora mismo una vez he lanzado esto puedo volver a visualizar cuántos cuántos tópicos tengo ahora ahora mismo tengo más tópicos este es el tópico que tengo en arduino para recordar es que los nodos se comunican mediante tópicos o pueden hacer consultas a servicios o también hay la consulta que son a parámetros para poder obtener datos que los parámetros son como variables globales que todos los nodos pueden consultar a ellas el estado o en este caso obtener un valor y también action leads que son otros tipos al igual que similar a un servicio pero en este caso con retroalimentación con un feedback que va diciendo por ejemplo en qué porcentaje se encuentra si está haciendo algún proceso o algo entonces básicamente con que se comprendan bien los tópicos y los nodos vamos a quedar bastante bien entonces tengo un tópico publicador que está en arduino corriendo y yo puedo visualizar o sea qué está publicando ese 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 publicador vale entonces como tengo aquí la lista del tópico hay un comando que es rostopic echo que vamos a entonces aquí tengo los valores en donde dice range que es el rango estas son configuraciones que están que están en arduino que ahora lo vamos a ver entonces actualmente pues me está lanzando estos valores que obviamente está esto en metros no está en centímetros vale entonces yo podría colocar mi mano cerca del sensor y para para que vean cómo varía lo voy a quitar pues se podría decir que se que está apuntando hacia el techo desde la mesa que tengo entonces y esto está esto está en metro pero por algún motivo está obviamente dando algún algún error en la medición que siempre suele pasar pues ya sea factor de luz etcétera vamos a ver voy a cerrar esto entonces y cuando vamos a vamos a visualizar lo que es que es lo que tengo entonces pueden ver ejemplos ya integrados en arduino por ejemplo vamos a ver aquí ejemplos personalizados de librerías que en arduino básicamente tienen que instalar el raw serial no sé si vamos vamos a vamos a ver utilizando el id de arduino para que tengan los ejemplos integrados que para agregar una librería pues básicamente es en la parte de sketch y administrar librerías entonces primeramente aquí tienen que tener agregado la librería de raw serial y agregado una librería que me facilita el uso del sensor ultrasonico entonces aquí yo tengo que tipear raw serial y esta es la librería en este caso que debería de tener instalado vale entonces yo lo he agregado a través de consola entonces no me lo está reconociendo el id porque yo estoy usando en este caso el visual studio code me lo está considerando como si no estuviera instalado vale entonces yo tengo básicamente aquí los ejemplos ya tengo aquí las librerías he agregado dos librerías que es el raw slip que ese es el raw serial que vamos a ver ejemplos vamos a ver ultrasonico aquí hay ejemplos para inclusive ya directamente aquí te integra para para un ultrasonico pero vamos a ver si yo abro entonces aquí ya solo que esto está en formato no de el código vamos a ver vamos a vamos a copiar el código y abrir aquí en mi gestor de archivos tengo lo que es aquí el ejemplo vale entonces aquí os muestro el ejemplo que es un ejemplo básico que he cogido de los ejemplos que tiene ahí en arduino entonces raw serial ultrasonico con el famoso sensor ultrasonico hcsr04 estoy configurando en el pin el trigger en el pin 2 y el echo pin en el pin 3 vale y después tengo aquí estos son necesito crear un manejador que es no de handle un manejador y después en este caso necesito lo que es declarar raw tiene sus propios tipos de datos que están incluidos en diferentes dependencias cuando he creado el archivo del paquete arduino he declarado la dependencia más básica que son los tipos básicos para raw que son similares a los tipos de datos que hay en arduino como los tipos de enteros pero siempre se declaran en este caso en este caso este tipo de datos que vamos a enviar es de tipo sensor msg y el subtipo de datos es de tipo rango range vale entonces declaro esa variable y en este caso declaro también a través de ross pues declaro el publicador con este nombre y voy a enviar esta variable que es el rango msg entonces aquí simplemente estoy definiendo el frame id para la cabecera estos son básicamente esta es la esta es la estoy usando la librería para para que me dé los datos directamente en este caso en centímetros o en diferentes tipos de datos sin necesidad de yo programarlo ya saben que una librería nos facilita lo que es el tema de poder usar cualquier tipo de sensores o o cualquier tipo de actuadores vale entonces tengo lo que es el la librería del sensor ultrasonico que me da la distancia en este caso me lo da en centímetros y yo he configurado estos datos pues generalmente lo tienen los sensores que son combatibles con ross tienen estos estos parámetros pero como es un sensor ultrasonico muy básico que nada más me el data chip pues me dice algunos parámetros que son como de distancia mínima distancia máxima y todo eso entonces creo que como que distancia mínima igual tiene una distancia mínima que no detecta desde el tope vale entonces el campo de vista igual entonces vamos a dejarlo por defecto y vamos el rango mínimo y el rango entonces dependiendo del sensor algunos versiones vienen hasta 4 metros otros a lo mejor hasta 6 metros vale entonces básicamente esto es como que haciendo una una estructura en este caso para para el mensaje porque el el mensaje de de este tipo de rango me tiene es como una estructura que tiene otros tipos de datos que son estos parámetros vale entonces estoy obteniendo lo que es la la distancia y cada cierto tiempo con milis cada cierto tiempo voy a enviar ese parámetro que en este caso que son cada 500 milisegundos vale entonces estoy dividiendo entre 100 porque como es en centímetros pues al dividir entre 100 pues obtengo el valor en metros vale y básicamente con el pulg range que es el que es el en este caso el el publicador que hemos definido aquí arriba pues voy a en este caso a publicarlo vale estos son ejemplos que que están ahí en en la librería de ROS y y pueden entregarlo fácilmente adaptarlo a los proyectos que que quieran hacer la ventaja es que van a poder en este caso tener otras opciones como simuladores donde van a poder realizar cualquier tipo de de prácticas sin tener un un robot real o también teniendo un robot real vale entonces este es el el ejemplo que está corriendo ahora mismo en el arduino y donde tengo actualmente tengo ya ese tópico pues lo tengo y puedo nuevamente visualizar que es lo que estoy obteniendo vale entonces ese tópico es ultra son vale entonces ahora como lo tengo desde un desde un desde un nodo en este caso quiero crear mi propio nodo dentro de mi paquete que acabo de crear un directorio vale entonces para no hacerlo muy largo voy a también compartirlo subirlo a mi repositorio de github para que lo tengan entonces voy a a voy a de una vez colocar el código y el código pues todos los pasos igual como crear un publicador un suscriptor está en la en la wiki de ross pero voy a darles el ejemplo que he preparado para esta presentación entonces por ejemplo vamos a donde estás vamos a a ver aquí tengo los projects arduinos vamos a ver lo que es el no dónde estás Juan perfecto lo que va revisando y generando las configuraciones necesarias no se olviden que pueden igual dejar sus preguntas y consultas a través del chat en vivo que tenemos acá por youtube para cualquier duda que tengan y se la podamos comunicar igual a Kevin como expositor en sí ¿no? vale vale eso es ok vamos a vamos a tener que agregarlo vale entonces vamos a tener que agregarlo no sé por dónde se me ha perdido la carpeta entonces vamos a vamos a ver me voy a mi a mi repositorio en este caso a mi a mi carpeta de Kakin workspace y he creado el arduino lo he creado correcto tengo el directorio en este caso scripts intento de scripts vamos no tengo ninguna scripts ahora mismo vamos a crear en este caso un scripts básico de que se va a llamar en este caso suscriptor punto python ahora tengo el scripts y vamos a darle los permisos ok pues ahora mismo para que para que para que vean como como voy a seguir en este caso la guía de 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 la de la wiki de ross entonces ross wiki vamos a hacer un publisher aquí 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 en la documentación de ross pueden encontrar paso a paso entonces lo que me interesa es el ejemplo básico que lo vamos a utilizar ahora mismo y vamos a modificarlo un poco vale entonces voy a coger el código y pero este es un publicado necesito un suscriptor que este es el suscriptor vale no vamos a ver vamos a abrirlo de este de este aquí aquí tengo arduino scripts suscriptor vale no olviden esta línea que es muy importante esta línea es muy importante porque si esta línea podría no funcionarles le voy a aumentar el tamaño un poco que parece que está muy pequeño vale ahora sí entonces vamos a ver necesito aquí está como como le decían los tipos de datos básicos de ross que los va cogiendo desde su propia dependencias que eran std msg en este caso necesitamos necesitamos la de sensor la que la que tenemos donde está el rango vale necesitamos esta dependencia por ahora no vamos a usar esto voy a suscribirme a lo que está publicando arduino a través de un nodo entonces data ross by log info voy a en este caso a cerrar todo esto y vamos a visualizar uno por uno creo que quiero visualizar todo el dato y vamos a ver esto vamos a borrar todos los comentarios es una función está inicializando este va a ser el listener esta vez vamos a ver el suscriptor vamos a colocar en este caso esto es un parámetro por defecto y aquí vamos a escribir a qué tópico me quiero suscribir el tópico al que quiero suscribirme es que lo hayamos visualizado ya por aquí que es al vamos a verlo aquí al tópico que quiero suscribirme es este tópico entonces vamos a colocar ese tópico aquí vale y el parámetro que está enviando el tipo de dato es este vale y me va a llamar la función callback entonces pin para evitar que se cierre porque si no colocan esta instrucción pues simplemente da una ejecución y no y no vuelve a quedarse a escuchar vale y tendría lo que es el que más necesito cuando tengo un script necesito agregarlo y especificarlo en la carpeta que os dije que era en el archivo de semisleaks que es de configuraciones específicas para los ya sea para los scripts para los librerías etcétera entonces dentro de arduino tengo lo que son un semisleaks y me voy a la parte inferior donde está install entonces aquí me dice para archivos python vale entonces voy a descomentar esto comento esto entonces aquí tengo tengo ya efectivamente esta carpeta no simplemente tiene que ser scripts el mismo nombre sino yo podría haber colocado en el directorio source lo que son mis scripts pero en este caso tengo que estar seguro que esté tal cual escrito vale y aquí voy a colocar el nombre que tengo ahí tengo sus editor punto pie vale entonces guardo los cambios y ahora voy a probar voy a probar este este básico ejemplo que tengo entonces está corriendo actualmente aún el roscore y está corriendo lo que es el roscereal que está cogiendo los datos y ahora lo que voy a hacer es intentar roscereal ejecutar mi paquete arduino y en este caso vamos a ver suscriptor vale entonces ahí está suscriptor punto python entonces voy a intentar ejecutar a ver si me sale algún error entonces me dice arduino suscriptor punto py no he encontrado vamos a ver vamos a revisar el el nombre suscriptor está arduino tal cual y está dentro de mi scripts scriptor punto py vamos a vamos a irnos de nuevo aquí y vamos a si sale algún error vamos a como que ejecutar lo que es todos los paquetes en este caso de todos los archivos del paquete arduino pues me indica efectivamente que no hay ningún error todos los paquetes fueron ejecutados correctamente susit y vamos a ver de nuevo roscereal arduino y aquí si yo doy cuando dan dos veces tabuladores debería de ayudarles vale debería de indicarles los diferentes opciones que tienen vale contabulador que ayuda bastante entonces ahora mismo estoy ejecutando el nodo y el suscriptor el tópico suscriptor que acabo de crear pero me está dando todos los datos no me interesa todos los datos entonces a lo mejor solamente me interesa el rango para que yo pueda hacer algo con eso entonces por ahora voy a cerrarlo entonces voy a ir al al código suscriptor y voy a en este caso a poner aquí data punto rango en este caso range rango para que yo simplemente pueda quiero visualizar el dato que me interesa los otros datos como que no me interesan por así decirlo como esto es un script de python no necesito estar copilando en este caso si fuera c++ necesito copilarlos cada vez que quiera hacer las pruebas vale pero como es python archivos de python son interpretados pues yo necesito estar cada rato ejecutando lo que son los cacking view o cacking make vale vamos a volver a ejecutar esto y ahora simplemente estoy visualizando el rango que estoy obteniendo que es el mismo que si yo le doy que si yo le doy al ecotopic y vamos a visualizarlo entonces es el mismo valor que estoy obteniendo que el rango vale entonces ya yo una vez que lo tenga en un nodo pues yo ya puedo hacer cualquier cosa con ese dato lo que yo quiero mostrar es esto como lo pueden visualizar en este caso lo pueden visualizar esto en en el vis vale vamos a ver si si yo vuelvo a ejecutar esto vamos a analizar nuevamente los nodos vale vamos a visualizar con la herramienta este igual es una herramienta de ROS periculte graph que puedo visualizar como se está haciendo la comunicación a través del serial node que es un nodo el que se está encargando de de coger los datos del arduino y me está publicando el tópico me pone tópico ultrasound y el que se está suscribiendo es el suscriptor que acabo de crear acabo de crear un suscriptor entonces me ha generado todo este número porque suscriptor es una palabra muy muy común vale entonces vamos a cerrar esto y vamos a vamos a ver quiero saber cómo voy de tiempo que la verdad no he controlado el tiempo no sé si tenemos todavía razón de unos 20 minutos 25 no habría problema vale entonces el famoso demo con el cual se puede se suele explicar igual que quiero quiero enseñarles del del tool del bot que es el el que se utiliza para poder entender todo lo que es cómo se comunican los nodos todo eso pues vamos a vamos a ver entonces como os dije una vez ya tengo un nodo aquí esto se podría convertir este nodo se podría convertir también o sea a la vez puede suscribirse a muchos otros nodos muchos otros tópicos y también puede publicar muchos otros tópicos vale entonces vamos a ver por último este de manera gráfica lo vamos a ver en enervis vamos a ver está ahora mismo ahora mismo está corriendo entonces vamos a finalizar con enervis vamos a ver Rosalán Arvin es escritor si necesito esto enervis enervis es una herramienta que me permite en este caso analizar todo tipo de sensores es donde se puede hacer donde se puede visualizar los mapas que 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 realizan en este caso los robots y todo eso vale vamos a visualizar en este caso el el tópico vamos a agregar un sensor aquí en add vamos a agregar el sensor de tipo rango que lo tengo por aquí rango entonces pueden visualizar los espectros el tópico vamos a colocar aquí el tópico que ya por defecto me me da lo que es en la lista desplegable porque está corriendo actualmente ese tópico está activo entonces vamos a ver normalmente me sale que ha habido un warning hay un error vamos a volver a ejecutar esto vamos a ver si aquí el fixet name vamos a darle que es el mismo otra son entonces es el fixet name que hemos colocado en el arduino que es el frame id vale que tiene que coincidir entonces actualmente aquí ya lo tengo vamos a cambiar el color ya tengo lo que es el el sensor vale entonces voy a colocar mi mano para que vean como como se hace más más pequeño entonces obviamente esto podría mejorar la medición pues metiéndolo a lo mejor en un vector cogiendo los datos cada cierto tiempo y estar haciendo valores como se hace lo que es la instrumentación sacando el promedio la media de alguna manera puedes mejorar lo que es y evitar lo que es el ruido que se acopla al hacer la medición vale entonces con esta herramienta también AirBiz pueden analizar lo que son los los diferentes sensores que quieran agregar vale y vamos a por último a mostrarles vamos a ver espero que supongo que hay bastantes dudas espero que lo estén anotando por ahí para para ir viendo vale vamos a ver voy a ejecutar como les dije pueden inclusive simular voy a enseñar como como pueden simular básicamente se descargan del repositorio yo tengo el el allá el paquete descargado que son del que es un es un robot bastante utilizado para el tema de investigación entonces tiene la parte tiene los paquetes de simulaciones que necesita también los paquetes de mensajes que tienen sus propios mensajes que es lo que se puede hacer en ROS igual crear unos propios mensajes vale definir o sea propios tipos de mensajes para hacer para enviarlos a través de la comunicación de ROS vale voy a enseñarles el robot como puedo simularlo y como puedo manipularlo vamos a vamos a ver vamos a irnos aquí vamos a launch un launch básicamente es un archivo que me puede ejecutar un montón de en este caso de archivos de python ahora mismo tengo corriendo vamos a vamos a cerrar esto básicamente los pasos era que yo si tengo un simple nodo como el caso que he creado ahora que hemos creado pues yo primero tendría que ejecutar ROSCORE que es el el core que me realiza las comunicaciones porque si yo ahora mismo he cerrado el core y yo intento ejecutar por ejemplo el el nodo que tengo aquí que he ejecutado pues no va a poder arrancar porque no está en este caso el el master que es el el core de ROSCORE no está corriendo vale entonces aquí claramente lo dice que no está corriendo todavía entonces esto correría si yo ejecuto el ROSCORE yo ejecuto el ROSCORE entonces esto ya tiene opción probabilidades de arrancar entonces ahora mismo estaría esperando ya estaría ejecutándose pero estaría esperando recibir porque esto es un suscriptor ahora mismo no recibe nada porque está en este caso apagado vale entonces esto para tener en cuenta entonces imagínense tener más de más de tres cuatro archivos en Python entonces ejecutar uno por uno sería muy tedioso así que para esa para esa solución pues están los los archivos de tipo launch vale que son básicamente como lanzar en este caso vale entonces vamos a lanzar una simulación del robot para que lo visualicen y cómo pueden ustedes pueden acceder a esos parámetros de la simulación vale vamos a ver ROSCORE launch tool.bob gazebo gazebo es un simulador de entornos básicamente donde pueden integrar cualquier tipo de robot ya sea diseñarlo que tiene sus propios obviamente su propia su propia método para poder integrar cualquier tipo de diseño propio vale entonces que son en tipo de archivos también que son tipo URFD o en sacro vale entonces vamos a ver ROSCLOUNGE gazebo tengo el vamos a ejecutar el del word ahora mismo me voy a gazebo entonces ese sería un entorno de simulación donde tengo aquí el robot el robot ahora mismo pues he configurado para que sea ese en la versión de TURLBOT pues pueden cambiar a dos tipos de robots o tres vale entonces yo puedo en este caso manipular el robot este que tiene el nodo específico que me permite en este caso mandar los comandos para que el robot se pueda mover entonces vamos a vamos a ver en este caso es el ROSCLOUNGE TURLBOT 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 vamos a lanzar el TURLBOT model no la teleoperación entonces de esta manera yo puedo como me dice aquí moving around puedo mover el robot la idea de mostrarles esto es que tal como ven en la simulación pueden visualizarlo también de modo real podrían montar un proyecto de un robot básico a lo mejor un robot seguidor o absorber obstáculos lo pueden simular primero pueden tener inclusive acceso a sus sensores porque se agregan los sensores hay muchos ejemplos ya predeterminados en en el repositorio lo que es en la página oficial de Gazebo donde pueden acceder y trabaja de la misma arquitectura que trabaja ROS con tópicos entonces simplemente por ejemplo ahora mismo estoy enviando a través de de comandos e inclusive puedo visualizar los los nodos para ver que está ocurriendo esto es básicamente lo que tengo tengo el nodo que es para controlar lo que es el robot y a través de un tópico que es el CMD Bell que es un tipo de acto también para en este caso de la arquitectura de ROS que me permite mandar parámetros de velocidad ángulo y todo eso vale y aquí tengo el nodo de de Gazebo la interfaz y este es un nodo que se creó en Gazebo entonces está publicando así dos nodos a través de un tópico para simular vale entonces básicamente eso es el ejemplo que os quería enseñar y va a estar en en el repositorio el ejemplo que he creado pues va a estar en el repositorio donde ahora ahora los voy a voy a mostrar pues en Github tengo un repositorio en lo que vas ingresando ahí ya tenemos algunas preguntas de parte de Pedro Lima comparado con firmata la velocidad de lectura de los sensores con Arduino es superior a ver aquí con la velocidad de lectura no tiene que ver con ROS vale si me pregunta la velocidad de lectura comparado con otro tipo de hardware que sea diferente Arduino ya a lo mejor ese dato no lo tengo vale pero si hablamos de respeto de ROS es distinto vale entonces ROS es la arquitectura que me va poder obtener los datos poder hacer procesamiento avanzado más robusto ya entonces puede conectar inclusive encoders vale todo eso pero eso como que no depende de ROS entiendes eso depende del hardware si me dices a la velocidad de lectura vale eso para tenerlo claro no es dependiente de ROS no sé si a lo mejor se refiere a la velocidad de que yo estoy mandando de la comunicación serial hacia ROS entonces eso ya es otro otro dato entonces hay que el Rich está trabajando a 57.600 values por segundo vale hay alguna otra pregunta perfecto de momento no tenemos ninguna otra consulta ninguna otra duda aunque tal vez a ver acá un poco más arriba te preguntan si necesita ROS P ROS P es la dependencia que me permite integrar código en Python vale entonces principalmente ya lo dije sin especificarlo a lo mejor que en ROS se puede programar en dos lenguajes principalmente que es en Python y en C++ y hay otros lenguajes como Java que o Lua que no están admitidos de forma oficial pero si se pueden desarrollar algunas librerías con sus lenguajes pero principalmente se desarrolla en ROS con C++ y Python vale entonces al agregar la dependencia ROS PY me indica que voy a programar en Python o ROS CPP que era para en este caso para archivos de C++ vale si no agregaba esa dependencia me iban a salir unos errores que no está ahí vale me iban a salir errores que no tengo la dependencia de ROS PY así que no puedo ejecutarte vale algo así entonces en GitHub esta es básicamente la dirección alguna otra pregunta o creo que ya no había más preguntas no de momento no tenemos preguntas vale entonces no sé si hay hay audiencia me gustaría a lo mejor yo sé que esto es un al inicial pues un poquito a lo mejor se ve un poco complicado porque son más que todo comandos hay que poder cómo cambiar entre directorios y si hay algún interesado pues en qué quería entrar realmente a este mundo que es un mundo ya muy interesante para poder hacer robots de manera profesional vale que actualmente se ocupa en la industria bastante entonces puede podríamos haber alguna forma de hacer no sé como el año pasado se hizo un pequeño sorteo o algo así estaría encantado de poder guiarle para que pueda introducirse en este mundo de ROS vale entonces los dejo ahí con 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 el con el link básicamente con GIFAP pues Kmedrano 101 de kilo mayúscula pues pueden encontrar mi repositorio y lo voy a compartir en la sección de Arduino vale eso sería por que más dónde está con eso con eso básicamente he finalizado la presentación perfecto vale voy a dejar de compartir listo perfecto muchas gracias Kevin muy bien en lo que van tal vez haciendo alguna pregunta alguna consulta más que tengan te van te van mandando saludos desde Argentina de acá igual Claudia Patiño ahí se fue conectando lo que sí quisiéramos hacerte una consulta cuál sería en este caso para aquellas personas que quieran introducirse a ROS cuál sería la ruta de aprendizaje que tú aconsejas o cuáles son los conocimientos básicos o los conocimientos que debe tener esa persona para que pueda seguir avanzando y no perderse en el proceso como tal vale sí es una buena pregunta de hecho básicamente debería tener unos conocimientos fundamentales en lo que es en informática por así decirlo y hablando de que ROS actualmente trabaja mucho mejor en sistemas operativos basados en Linux en este caso en los Ubuntu tiene que tener en este caso puede hacer inclusive cursos hay cursos en edx bastante gratuitos el tema de manejo de consola manejo de comandos a través de la consola un poco interactuar con eso crear directorios cambiar de directorios cosas básicas de la consola y ya con eso pues aparte de eso sería lo que es la base de programación que tiene que tener habilidades de programación que sigue siendo en este caso programación y si quiere integrar con Arduino y con otras plataformas de hardware pues lo mismo ¿vale? perfecto muchas gracias y nuevamente agradecerte por por el tiempo brindado a pesar de que estás en otra en la otra parte del mundo te has podido sacar un poquito de ese tiempo en tu agenda para poder brindarnos este este gran workshop a través del evento del Arduino Wiglatan 2022 que vamos desarrollando como tal tal vez algunas palabras finales ya para cerrar nuestra transmisión del día de hoy por parte tuya hacia los espectadores que te van siguiendo y si gustas puedes compartirnos igual tus redes sociales de contacto vale no es estoy la verdad eh agradecido por este evento que realizan pues felicitarles ¿no? que es muy importante estar compartiendo para que se pueda más democratizar lo que es el conocimiento se pueda llegar a muchas personas que quieran iniciarse en este mundo y todo eso ¿no? que es que es muy muy interesante y todo eso a mí siempre me ha gustado compartirlo básicamente todo todo lo que sé y bueno aquí estoy por eso justamente estoy aquí y bueno y si quieren contactarme pues pueden buscarme en redes sociales con mi nombre Kevin Medrano Ayala pueden encontrarme en Facebook pueden encontrarme en Linkedin o en diferentes básicamente en esas dos principales redes sociales por ahora perfecto muchas gracias entonces Kevin y bueno ya te estaremos esperando en una siguiente oportunidad para un nuevo evento para poder mostrarnos esos conocimientos que vas adquiriendo y compartiendo la comunidad como tal listo un saludo a todos y gracias chao chao chau